Mamacita de mi vida Tú que tienes vista buena Agáchate un poquitico Para que busques mi cuenta Es un alfiler precioso Que en venta no tiene precio No lo busques con desprecio Agáchate bien mamita Busque el alfiler Mamacita de mi vida Mamacita de mi vida Tú que tienes vista buena Agáchate un poquitico Para que busques mi cuenta Es un alfiler precioso Que en venta no tiene precio No lo busques con desprecio Agáchate bien mamita Busque el alfiler Mamacita de mi vida Busque el alfiler Busque el alfiler Mamacita de mi vida Busque el alfiler Mamacita de mi vida Busque el alfiler Mamacita de mi vida Busque el alfiler Bosque el alfiler Bosque el alfiler Bosque el alfiler Búcalo negra Bosque el alfiler El alfiler Bosque el alfiler Bosque el alfiler Bosque el alfiler Bosque el alfiler Negrita Bosque el alfiler Mira, detrás de este foco Bosque el alfiler Aquí hay nada que rico Bosque el alfiler Ay, mamita, no Bosque el alfiler Ay, mamita, sí Bosque el alfiler No, 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 no Gracias.